¿Qué tal amigos? Soy Tau y como siempre estamos con Monty. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo continuando nuestra travesía por el Yoshi's Island. ¿Era aquí, verdad? Sí. Muy bien. Donde nos quedamos la otra vez, cuando hablamos lo del E3. Realmente creo que ya no hay mucho de qué hablar, porque creo que lo bueno ya había sido enseñado en esos días, ¿no? Pues sí, básicamente. Este... Pues, nada más que buenas noticias, supongo. Si eres fan de... En Troy, por ejemplo, hubo muy buenas noticias. Sí, aunque, por ejemplo, estaba viendo que creo que hubo unas cosas que esperaba la gente que anunciaran y al final no, como el juego este de Hideo Kojima. Death Stranding. Ajá. Bueno, a Kojima le gusta decepcionar a sus fans. Sí, sí, sí. Estuve leyendo hablando de Kojima, que le dio un tip al director de la película. De... De... Este... Metal Gear. Ah, sí, que es el mismo de... la de... Kong, ¿no? La isla calavera. Exacto. Eh... ¿Y qué le dijo? Le dijo que... que no le... que no tuviera miedo de decepcionar a los fans. Ah. Ah, sí. Quiero algo más. No, no, no hay nada. Bueno, tú te digo, solo... Solo déjalo, no te preocupes del porcentaje. Eh, este, sí. ¿Viste la de Kong? Sí. ¡Ay! ¡No! Sí, sí la vi. ¿Me gustó? Kong School Island, ¿no? Ajá. Sí, a mí también. Porque después, bueno, al menos yo personalmente no fui muy fan de la de... Zila. Sí, sí. Y ese mismo universo, se supone, ¿no? Ajá. Pero... Y bueno, ni idea del director hasta cuando salió la de Kong. Yo no sabía quién era. No, yo tampoco había oído de él, ¿no? Eh... De todas a ver si es su primera película, pero sí, al menos, pues, se ve por lo menos si es un director más competente que el de Godzilla. Sí. Eh... Que es el mismo que hizo una película llamada... Eh... Monstruos, una infectada o algo así le pusieron aquí, que de hecho es en México. Sí, muy mala. Sí. Y Godzilla técnicamente es lo mismo, la misma historia de como los bichos espaciales, que se buscan para ponerla y tener hijos, pero con Godzilla. ¡Oh, no! Tenías que hacer la piedra para subir ahí, ¿verdad? ¡Ay, sí! Eh... Tal vez si me alejo tantito, vuelvo a aparecer mágicamente. Ahí está. Nada más tengo que tener un poco de cuidado. Es que los controles están un poco sensibles. Eh... Sí. También, justo antes de grabar, estaba hablando con Monty fuera de cámara sobre... Eh... Unos animes de Clamp y recordé que como que en la televisión abierta... les pasó algo un poco extraño. De que hubo como una especie de catafixia de los animes. Y unos que daban en el 5 como... Ah... Pokémon. Ahora los van a dar en el 7. ¿A poco? Ajá. A la vez de que, por ejemplo, los Caballeros de Zodíaco los van a volver a dar, pero ahora en el 5. ¡Oh! ¡Qué raro! Sí. ¿Qué les dio por eso? Pues no sé, supongo que... Eh... Eh... Pues... Las producciones... Nacionales no funcionan, así que tienen que recurrir a algo con éxito ya medio probado. Por ejemplo, pasó con la versión nacional del hormiguero que, pues, creo que aquí simplemente... ¿Qué es eso? No sé, ¿no te lo puedes comer? Eh... No. No sé lo que sea. Parece con un testículo o algo así. Con los pelis. Eh... ¡Ay! ¿Tú este no es? Estaba escondido en los arbustos esa duda. Sí. Sí, también van a dar los supercampeones. Aunque... Los supercampeones es un caso raro porque... Primero lo daban en el 5. La primera versión. Y luego en el 7, que fue cuando... Fue su momento más popular. Cuando daban más de bien en el 7, que había un segmento bien... Chaka llamado Karitele. Sale el Karisauri y así. Claro, claro. Y... Y daban mucho, este... Muchas caricaturas buenas, pero... Que todo el mundo ignoró porque todos estaban más esclavos con los del 5. Dragon Ball y Pokémon. La visión de Scaflown. La visión de Scaflown era la mejor. Las guerreras mágicas también. Slayer. Eh... Espada. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! Y... Y muchas otras más. Entre ellas, pues, los supercampeones y... Esa es nada más de salida. Eh... Si quieres... Eso es, por ejemplo... Si te fuiste hasta abajo y querías regresarte para agarrar la flora. Ah, ok. Eh... Si no, pues te digo, solo sigue la línea y vete todo para abajo. No todo, no todo. No, es para regresar. Sí, puedes aventarle un huevo nada más en todo caso y puedes agarrar las cosas sin pasar por ahí. Pero te digo, estoy casi seguro que el camino es todo para abajo. Esto es nada más para... Oh, bueno, a ver, ya doy. Eh, ok. Bueno, no, parece que se irá por aquí porque ya no te puedo regresar. No sé dónde estoy. Bueno, el caso es que... Eh... En el set daban una de las versiones de los supercampeones y luego regresaron al canal 5 y... Eh... A uno no se lo pillaban haciéndole creer que la animación había mejorado y todo eso porque tenían un intro muy faramalloso. Mira lo mismo. Ajá, porque empieza con el... El... El Oliverato Maí que está, creo que ya en el... El equipo mundial o algo así. Y justo antes del partido recuerda como que su etapa en el New Pee o como se llame su equipo rancio. Y entonces la animación volvía a ser Chaka. Y en teoría pareciera que la... Este... Que eran una forma como de repetir viejos capítulos. Como hacían los de... Los Looney Tunes con... Películas como Mil y una noches o... Este... O Pato Lucas Casamonstruos. Ja, ja, ja. Eh... Pero resulta que las versiones... O sea, viéndolas... No llego. Sí, eran como diferentes... Digo, no las vi por completo, pero... Hubo un par de detalles que sí llamaron mi atención, donde dije... Ah, esto lo movieron para que los personajes no quedaran tan mal. Eh... Y una era... Bueno, no sé si estás medio familiarizado con los supercampeones. Ah, ja, ja. Eh... Me gustaba mucho cómo se llamaba en España la serie. Oliver Bengi... Llamor. Llamor. Ja, ja, ja. Sí. ¿Qué? Ah, pues creo que puse ese trampolín para subir. ¿Esto? Sí. No sé qué que pasa. Ah, ya está ahí arriba, ¿verdad? Sí. Ahí estás. Ok, bueno. Entonces la subida... Ah... A ver... ¿Puedes llevarte el trampolín de abajo en tu boca? ¿Qué? El que usaste para subir aquí. ¿Este? Sí. ¿No, verdad? Bueno. Entonces la subida tiene que ser por la izquierda. Debe haber algo que no vimos. ¡Ay! ¡Sicleta! Yo creo que con esquivarlo vas a trabajar. Sí, es... No lo puedes matar. Creo que es invencible. Ahí está, ahí está. Déjalo, déjalo. A ver, pues déjate caer por ahí. ¡Ay! ¡No! Ay, qué bueno que eso funcionó. Cinco segundos más y se lo... Todo estaba fríamente calculado. ¡Eh! Por la izquierda, pero de ahí vengo. Pero... ¿Para acá? Ajá. Aquí estaba el checkpoint. Justo aquí. Ah, ok. Sí. Ok. A ver, pégatela. Mira, mira, mira. Ahí está. Tienes que romper eso desde ahí. Para que caiga. Ajá. Ande. Ah, carajo. Bueno, puedes bajar rápido por la izquierda y así llegas fácil. Ah, bueno, el caso te decía que cambiaron un par de cosas en los supercampeones. Una era que como el entrenador de Oliver en una de las versiones... Necesitas como que el tiro... Digo, el salto... ¿Esto es el tiro del tigre? El tiro del tigre. Justo antes de brincar aprietas el botón B. Ahí está. Ah, no te vayas hacia allá si no tienes la llave porque tendrías que volver a bajar. Así que mejor vete para la derecha. Ah, bueno, era que ese entrenador en al menos una de las primeras versiones le promete al Oliver que lo va a llevar a Brasil y todo eso si gana tal copa. Entonces ya gana y mientras está ganando se va al aeropuerto y lo abandona. Y en una de las nuevas, que es que, o sea, si lo abandona igual pero ya estaba, digamos, pactado con su mamá porque el Roberto le dice que necesita hacerse una operación de los ojos porque si no va a perder la vista y no va a poder volver a... ¿Quién, Roberto o Oliver? Roberto. Y es por eso que se va, digamos, ahí está como más justificado. ¿Pero por qué no lo dijo nada? No sé, pues ya me estoy del Roberto. ¿Ya me estoy del Roberto? Y la otra era que había un güey que era creo que europeo que Oliver con él sí que tenía una enfermedad del corazón que va a la novia del ese güey. No sé si se llamaba Tomo, ¿cómo se llama? Tomo, Misaki? No, ese era otro. Ah, a ver, a ver, pásate así. Sí, ya, vete. Deja la flor, no vale la pena. En esos corre. A ver, que nada más te da un segundo. ¡Ay! La vive de frente. Y, bueno, va... Este, bueno, primero al tipo este, el doctor le dice que no puede jugar porque se puede morir, ¿no? Ah, mira, te daste un bonus. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Depende, todos los niveles son diferentes. El caso es que a este le vale oro, ¿no? Igual se va a volver a jugar y entonces la novia va a escondidas con el Oliver y le dice... Ah, le dice que lo deja ganar. Ajá, pero el Oliver le dice que no porque el otro, pues no sé, se va a sentir casi, casi ultrajado si se deja ganar o algo así. Entonces es más o menos igual en las dos versiones. El caso es que en la versión nueva el Oliver, bueno, a menos nada que yo vi, el Oliver se ve más compasivo, pero en la original, no sé cuál sea la que ven. No sé cuál versión de... en el 7, fíjense, tal vez en la original, porque en la original, el Oliver a medio partido baile le da un coazo en el corazón a ver si le da un infarto. Sí. Y el SS le dice, ah, sí que ya sabías de mi enfermedad del corazón y luego en efecto le da el infarto. Según esto, que es que el golpe que le da el huiñero de Oliver se cura, ¿no? Algo tipo como en los caballeros del Zodiaco, donde pues curan todo a golpes. Hola, ¿de qué huevón? Sí, es que ese Shy Guy estaba algo pasado de rosquillas. Y ese está brillante, no sé por qué. Ah, bueno, dio igual. Ay, sí, no había forma de esquivar eso. De hecho, quién sabe si es por aquí, los niveles están tan intrincados. Sí, y ahora que van a dar los caballeros del Zodiaco, yo no soy muy fan, pero admito que hay un episodio que me da muchísima risa. Es el quinto. Si nos están viendo ustedes, véanlo. Supongo que lo darán el viernes. O sea, la serie empieza el 3 de julio, así que... La serie, este... Pues, les digo, la semana del viernes del estreno que la den, echen un ojo al capítulo que van a dar porque... Pues, en parte es como... Es el del torneo ese, de... La guerra. Es cuando el... El Shiryu se enfrenta al Seiya. Que... Que le gana y todo, pero que según el... El Shiryu, pues, ya ves que tiene un tatuaje de dragón o algo así. Y según el Seiya se le golpea tanto que, pues, el tatuaje se le empieza a borrar y si se le borra se muere y... Pero según para revivirlo había que darle un golpe tan fuerte como el que le habían dado. Y llega el... ¿Cómo se llama? El de Rosa. Ese. Ajá. Le dice, no, no, no. Si le das el golpe de Seiya sería demasiado, le reventarías el corazón. Aleja de tres pasos y ya se le hagan sus tres pasitos y así. Por estupidez. Pero me da muchísima risa. Y me encanta la animación estática de cuando van corriendo así todos cuando el Shiryu está muriendo. La música bien dramática y... Que llegan los otros... Don Nadie, el oso, el lobo y no sé qué otro idiota más. Ajá. Corriendo que como que no tenían para, pues, animarlo bien y... Y entonces nada más es como... No sé, ver dos fotogramas donde están en una posición y luego en otra. Pero... Bueno, o sea, digo, sé que la animación era viajasona y así. Pero igual está gracioso. Sí, sí, sí. Además de que el Shiryu también está muy, supongo, como así, muy su escudo más fuerte del mundo. Y a cada rato se lo rompía. A veces es el mismo. Y creo que eso es lo que pasaba ahí. Sin mencionar otros detalles como el doblaje que... Como que de repente no cuadra. Que primero están hablando de una cosa y luego de otra. Y así, vean, eso está gracioso. Ya digo, el resto de la serie a mí no... No me gusta. Pero, pues, ahí tiene su gracia. Recuerdo también, por ejemplo, que en esa época hubo fans que creían que TV Azteca les estaba ocultando episodios. Y fueron a hacer un mitin ahí frente a la televisora. ¿Era verdad? Ajá. Era la época en que la serie estaba de moda y en las marcas de galletas. No sé, podías canjear cupones por manteles de los caballos. Incluso había unas frituras medio horrendas. Que, este... Que regalaban tazos. Igual, de los caballeros y así. Ah, los recuerdo. Sí, alguien de la familia, no voy a decir quién, pero seguro está viendo esto. Así que no tiene caso que lo aclare. Junto toda la colección. Sí. Bien flan. Sí. ¡Oh, Lush! No llegué. Le faltó hacer el... El movimiento interesante que hace Yoshi con las patitas para flotar. Sí. Sí, pues los caballeros de Osadeco tenían una buena parte de humor involuntario. Que era muy bueno. Sí. Sobre todo gracias a la traducción. Sí, que eran... Oh, debemos rescatar hasta ahora y... ¡Ay, ay, ay! Sí, encontraré a mi hermana. Y así como... ¡Ah, no! Es que es por esa flamita de que me pegó. Claro, claro. Porque yo iba bien y todo y... Sí, sí, sí. Me arruinaron. Ni la vi. Yo iba a ser futbolista, pero me lastima la rodilla. Sí, pero como dices, sí, la... Este, creo que mucho del encanto era el humor involuntario. Digo, hay personas que se sienten verdaderamente motivadas y conmovidas cuando... ¡Ay, ay, ay! Cuando no se los animes, este, shonen... Pues al protagonista se lo golpean mucho, pero de todos modos prevalece y... No sé, como Goku si quieres. Y... ¡Ay! Hoy se puede comer. Sí, sí. Y la puedes escupir, puedes quemar a alguien con eso. Te quedan dos. Te queda uno, ya lo protesto. Me quiso. Bueno, pero con la flamita. Ya vemos que te la puedes comer, así que ya es algo. Sí, de que según así, de que con Goku aprendí no rendirme nunca. Y esas jaladas. Así de... Imágenes motivacionales tan cursis como las de los piolines o los minions que luego comparten, pero como con Goku. Sí, sí, los he visto. Pero como para... No sé, yo creo que para Japón, Dragon Ball es como el equivalente a... El Chavo del Ocho. En el sentido de que tal vez la serie igual y comparada con otras series no era tan buena. Pero es de culto porque es como de las pioneras. Y es lo que trascendió internacionalmente. Es como, por ejemplo... ¡Ay! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! Bueno, llegué al checkpoint. Sí. ¡Ah! ¿Sí llegaste? Ah, ya lo hicimos. Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí. Qué raro. El checkpoint estaba... Justo ahí en el brinco. Toqué el checkpoint, pero no llegué. Sí, pero... Qué raro. Pero qué buena suerte. Lo que sí es que nos quedan pocas vidas, ¿no? Porque aquí no se guarda el conteo de vidas. Sí, nos quedan como dos o tres. Ok. Sí, entonces... Hay que tratar... De no... Ahí está. De no regla. Sí. Y hablando de Dragon Ball, pues justo era lo que estábamos discutiendo el otro día, que por aquello de la Cars 3 y lo del Rayo McQueen y así... Los nostalgues. Ajá. Y que muchos se están quejando así de que... Ay, que en mi época aguantamos cuando se murió Goku o se murió la mamá de Bambi. Tienen que ser niños de distintas épocas porque eso sí pasó con distancia. Pero... ¡Ay! Yo no me acordaba... ¡Oh! Del trenecito. Y... Porque yo recuerdo muy bien el lloradero que fue, te digo... Primero cuando... Deja tu Goku cuando se murió Picoro. Ajá. Pero que decías... Pero es que ya no había esferas del dragón. Pues sí, ya... Uno como ni a cómo se va a esperar que se saquen de la manga otro planeta con otras esferas. Sí, eh... No sé. Ah, no sé por qué no me fui por aquí, si aquí era el camino. Nada más fui a perder tiempo con el tren. A explorar. Sí. Sí, aunque... ¡Machas! Mmm... Bueno, ya. También, por ejemplo, cuando la primera vez que se murió Krillin, de niños, que... Ah, sí, sí. Y me chocaba eso así del dragón Shenlong que... Le pedías algo y el arrogante te decía... Eso será muy fácil. Pero cuando era otra cosa que era muy difícil... O era muy fácil o no lo podía hacer el muy holgazán. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Esto fue todo? Ah, bueno. Bueno, para eso. Ah, bueno, creo que con eso. Sí, y... Y algo que, bueno, a mí en particular no... No me gustaba Dragon Ball era que las peleas se hacían eternas, pero luego estuve viendo que era por aquello de que como se estaban poniendo al día con el manga y no sabían cómo iba a terminar, tenían que hacer tiempo para que el autor Akira Toriyama terminara sus arcos argumentales, así que... El legendario relleno, sí, y lo mismo le pasa a la mayoría de los shonen, yo no sé por qué los empiezan a hacer en cuanto sale el manga, si ya saben que no les va a dar tiempo. Y además ya saben que no pueden cubrir la demanda por la como crisis de animadores, que es lo que le pasó a Tan con Titan, y tienen que reducir luego la duración. Sí, aunque bueno, más que relleno... Bueno, o sea, Dragon Ball sí tiene capítulos de relleno, pero creo que son mejores que cuando alargan las peleas eternamente, o sea, como cuando Goku y Piccolo aprenden a manejar y todo eso, ¿no? Uy, eso es maravilloso. Eso, eso, está chistoso, hasta a mí me gustan y así. Yo preferiría más capítulos así, que... ¡Ay! Ese estuvo raro. No sé, ese está pegajoso. ¡Ay! Y las flores aquí también son malas. Bueno, menos la de allá abajo, pero no la voy a agarrar. ¡Ay! Sí, hablando de esto... Esto es bonito cómo se pasa en el misil, los Jaios. Trabajo en el... ¿Puede qué? Que si pudiste ver el final de Attack on Titan, y ahora sí ya terminó, así que ya puedes ver la temporada completa. No, no la he visto. ¿Ya? ¿Ya está todo? ¿Ahora sí? Sí, pues te digo, como ves el problema de los animadores en Japón, pues ya están los 12 capítulos, así que no va a haber más hasta el 2018 si nos va bien. ¿Tercera temporada? Ajá. ¡Ay! Sí. Digo, pero sí. ¡Ay! Por sí. Por si la quieres checar. ¿Por qué? ¡Ah! Ah, estos malditos juegos te alejas tantito y el enemigo se regenera. ¡Ay! Ahí está. Sí, 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 ya está ahí disponible. Como son menos, pues te le echas así bien rápido, al menos es de cuatro horas. Sí, yo no quería verlo porque dije, seguro que el final va a estar así medio apestosón, porque... Todavía no es el final final. No, además de eso, como que se plantean como cosas bastante interesantes, incluso en la canción de inicio, que de repente dices, achis, ¿por qué hay dinosaurios aquí y así? Odio los openings que te queman la trama. Sí, pero lo peor de esto es que este se veía así como muy interesante, dices, no sé qué se fumaron, pero se ve que se va a poner loco. Y cuando veas la canción dices, achis, te digo, ¿por qué hay un dinosaurio aquí o por qué hay otras cosas? Y no hay nada de explicación para eso, aunque creo que en relación a la historia, sí hay pequeñas pistas, si no es que toda la historia, en la canción de los créditos, porque es una melodía curiosa con unos dibujos muy creepy, y creo que ahí está, digamos, como la clave de la historia de los titanes. No sé si por lo mismo, como dijeron, ah, pues ya lo explicamos en los créditos, tal vez nunca lo vayan a explicar después, y esas entran en otras cosas. Eso estaría bien para ganar tiempo. Pero, por lo que se ven los dibujos, se ve que sí era una explicación interesante, porque todo está así como muy macabro. Es un poco como la secuencia de créditos de Resident Evil 4, donde te cuentan cómo fue la debacle de la granja de los españoles, cuando, antes de que se infectaran con las plagas y así. Es algo similar, según yo. Ah, esas cosas azules también... ¿Qué? Ah, no, espera. Ah, ya decía yo. Los picos azules también son mortales, pero puedes destruirlos con huevos por si te atufas con ellos. ¿Con fuerza? Sí, ya sé que grabar estos gameplays de Yoshi es tan albureo como los anuncios de esa compañía de huevos. ¿Qué? Ah, y ahora tengo que destruir todos los floreros a ver cuál es el bueno. Yo creo que una de las mejores publicidades ha sido la de Pato Pascual. Sí, pero, bueno, yo me acuerdo mucho de un anuncio que veíamos a diario camino a la primaria, este... ¿De qué? ¿Empezar el día con huevos? Ajá, la semana. Y había una señora haciéndolo como... Y así en la, en la, este... ¿En la foto? Al mismo que de niño no entendía muy bien el significado, pero igual me hacía gracia, no sé por qué. Ahí, ahí está. Esa es simple y buena publicidad. Sí. No importa lo que digan los demás. Sí, los anuncios así de huevo con frijol y el huevo ahí abrigadito y eso estaban chistosos también. Ahí está. Creo que otra vez nada más nos dio tiempo de recorrer medio... Medio mundo. Ay, todavía ni terminamos. Ah. Me voy a llevar los amarillos, te digo, creo que son un poco más fuertes. Aunque para nada sirven en la batalla contra el jefe. Ah, aquí está. Porque si no recuerdo mal, es una maceta con un fantasma. O algo así. El enfrentamiento con el jefe anterior estuvo bueno. No empecé a instalar huevos a la pared. Ah, el fantasma, sí. Sí, no puedo creer que no te hayas muerto ahí. Yo tampoco. Pero estuvo chistoso. Véanlo en el video anterior por si se lo perdieron. Sí, fue un enfrentamiento que vale mucho la pena. No lo puedes aturdir a huevazos. No. Pero sí me puedo agachar cuando ataque. ¿Las llamas te las puedes comer? No. Esas sí las tengo que esquivar. Aunque está graciosa la cara del fantasma de florero cuando... Sí. Pero como que no sabe qué pasa. Más bien sí sabe, pero así se oye. Son enfrentamientos muy inocentes, digamoslo así, pero está en chispita. Sí. Pues da tiempo de un nivel más al parecer, así que para mostrarles un poco del tercer mundo. El tercer mundo de Yoshi, no el tercer mundo de... pues vivimos en él. Si quieren ver el tercer mundo, abran la ventana. No. Ah, bueno, se me olvidó porque creo que esto no... tal vez no se había llegado a grabar, que cada vez Yoshi llega y explota los castillos. ¿Al estilo de Mario en Mario World? Sí, pero aquí como que sí se inflan como globos. En Mario World... De hecho, en Mario World... Mario World los iba destruyendo de diferente forma, ¿no? Sí, porque primero nada más llegaba con la dinamita y en cada mundo era como distinto... De veras, se me ha olvidado también grabar el gameplay de Mario World. Super Mario World sí es de esos gameplays que no tienen nada de desperdicio. Sí. Como este que puede llegar a ser muy divertido. Es más, incluso tal vez si da tiempo hoy grabemos uno y con suerte lo acabamos en ese mismo video. Porque hay una forma de saltarte los niveles hasta el final. O sea, usando los niveles estrellas desde el principio y pueden acabar el juego muy rápido. Es lo que usan los speedrunners. Bueno, bueno. Sí. Te lo puedes comer. Viste que un mono... Que un speedrunner intentó... Es que sí lo hablamos. Que intentó acabar Breath of the Wild. Sí, que me dijiste cuarenta y tantas horas o cincuenta y tantas. Ah, no. Bueno, eso sí lo logró. Pero hubo uno que lo intentó. ¿Y se murió? Y... Andaba muy salsa ahí... Este... ¿En el streaming? Avanzando y de repente... Toma, un tronquito lo detuvo como por 15 minutos. Un tronco. Un tronco no lo dejó avanzar. Nomás no podía... Ya. No, no supe. No, yo pensé que ibas a decir que se murió como esos de que de repente graban... Y se olvidan de dormir. Y... Se mueren. Es algo que pasa en especial en... No me acuerdo si pasaba en China o Corea. Que había cafés e internets que abrían las 24 horas y ahí ves gente todo el tiempo jugando. Y es conocida la anécdota del tipo que se echó una maratón de tres días así sin comer ni dormir. Y se murió. Llamaron a la ambulancia y los demás que estaban ahí al lado jugando ni se inmutaron. De hecho, quién sabe cuánto rato estarían ahí jugando al lado del cadáver. Sí, bueno, creo que no te puedes comer a los monos, ¿verdad? No, pero les puedes robar la sandía. Y les puedes aturdir con las semillas. Eso está bueno. Sí, pues déjalo. Ya, vete. Para que dé tiempo de acabar el nivel antes de que se acabe el video. Te los puedes comer, pero los tienes que aventar. Ajá. Bueno, nada más... Ajá, como los masticas tantito y saques. Ay, por un momento creí que el mono estaba encima de mí. Sí. Tal vez si el contacto directo con los monos no te afecta tanto. No, creo que no. Ah, esa sí mata. Esa sonida está graciosa. Con cuidado, con cuidado, porque ya casi terminas. Y ya se están poniendo bien lentes. Sí, tú, tú pasate, corre. ¡Ay! Cuidado con los chanquitos. Ahí está. Y sí, ¿todavía está grabando? Ah, sí, tenemos 20 segundos. Ok, bueno, pues muchas gracias por vernos y acompáñanos en el próximo video que será de Kirby. Y chan si grabamos el de Mario World también, por si quieren checar eso. Ahí sí se ven.